Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, AIC, cumplimentaron una orden de detención formal con fines de extradición internacional contra Raúl E., conocido como el Comandante Emilio, en el Centro Federal de Readaptación Social en Guanajuato y quien es requerido por la justicia de Chile. De acuerdo a un comunicado de la Procuraduría General de la República, PGR, esta persona tiene una cita pendiente con la Corte Suprema de Justicia chilena para ser procesado por la probable comisión del delito de atentado terrorista con resultado de muerte. Derivado de la conformidad al Tratado de Extradición suscrito entre ambos países, se logró obtener la orden girada por un juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Guanajuato, y avanzar en el trámite de envío, de envío.